¿Cómo están chicos? Yo soy PES Latinoamérica y el día de hoy les traigo la información de lo que saldrá mañana domingo. Vamos a tener un box store bastante interesante y tendremos a los fanchois, al igual que otras cuantas recompensas por ahí, extras, que yo sé que a alguno que otro le interesará. Así que de favor quédense hasta el final del video porque recuerden, este es su canal. Bueno, primero vamos a analizar a los fanchois que son de la serie A, es decir, de la liga italiana. Vamos a disfrutar de 11 jugadores, entre ellos estará Cristiano Ronaldo, Skriniar, Lukaku, que se me hace una brutalidad con esa velocidad y ese contacto físico. Tendremos también a Koulibaly, yo estoy más que seguro que a muchos les gustará. Tendremos a Milinkovic, a Varela, a Makini, Romero, que es argentino, a Depau, otro argentino, a Dunuruma y Ibrahimovic. Esos serían los 11 jugadores, ustedes díganme en los comentarios por cuál piensan tirar. Yo no sé si tiraré, pero bueno, ahí díganme sus opiniones. Y también por si tenían alguna duda respecto al box store, bueno, ya no vamos a disfrutar del box store de leyendas. Como ustedes saben, el día de hoy, más bien mañana domingo cuando se actualice, bueno, lo van a reemplazar por otro box store. Y el box store que van a reemplazar va a ser por este que ves aquí en pantalla. No va a haber leyendas, no sabemos hasta cuándo vuelvan a salir, así que, bueno, si piensan tirar o sacarse alguna leyenda, pues aprovechen el que hay. Porque quién sabe hasta dentro de cuánto vuelva a salir un box store de leyendas. Y como un dato adicional a los Match Day, vamos a estar disfrutando de dos Match Day. 400 y Football Points y 200 monedas. Yo no sé por qué últimamente, desde que empecé la Euro, solamente hay dos recompensas. Yo supongo que ha de ser porque no hay, bueno, como ya saben, los Match Day van en torno a eventos en vivo. Y por eso es que como no hay ningún evento, pues por eso es que no hay eventos adicionales a los Match Day. También tenemos el evento de Japón por si se quieren conectar vía VPN. Les van a dar 500 y Football Points por un solo evento. Y 100 monedas, bueno, ahí por si quieren conectarse. Nomás le quedan dos días, así que apresúrense de favor. Y ya por último, quiero mandarles saluditos a 10 miembros del canal. Quiero mandarles saludos a Gabriel Kucham Kuh, a Kevin Padilla y Football Apex, a Jair Goza, a Nico Warlock, a Richard Chávez, Pezmobile Full, Alonso Cantu García, a Ciel Peñalosa y Christian Guzmán. Quiero mandarles saludos, chicos. De verdad se les aprecia a todos ustedes también que están aquí viendo el video. Si no los mencioné, bueno, disculpen. Y si por alguna razón mal pronuncié su nombre, también perdón. Pero bueno, se les agradece por su apoyo y por haberse quedado hasta el final del video. Sin nada más que decir, chicos, yo soy Pez Latinoamérica y nos vemos hasta la próxima.